...es la sede de la Junta, y trabajan aquí 500 personas. Entonces, quiero saludar a todos ellos, no sé si alguno de los que está en el fondo es alguno de los funcionarios que trabajan... ...y a todos los que dicen, ya, 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 ya... ...por acogernos aquí en nuestro lugar de trabajo, para vosotros, para todos los funcionarios que trabajáis aquí, ¿no? ¿Para todos? ¿Para todos? ¿Para todos? ¿Para todos va este guillo de Joaquín? ¿Voy a esa recación? Sí, sí, lo que yo quiso, incluso, es el cambio de la traducción, en este sentido, la traducción en inglés, y también, es un aire como más... ¿Qué va a ser? Un aire como más fronte. Un aire como más. No, 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 no. Entonces, eso no va a ser explicarlo, en inglés que hacemos. Te creí que me conviene a la flor Que te recompa Sevilla A mí, a mí, a mí, a mí Yo, yo, was Sevilla A mí, a mí, a mí, a mí Me dame Muchas gracias Teseamos mucha sorte Y todo, en tu vida, en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en todo Y ahora mismo no más interesante en la feria de libros Recuerden que va a estar firmando libros que tienes a lector Gracias a ti Pero vamos a poner un poquito de publicidad Y en serio